y qué pasa gente que estamos de vuelta con un nuevo vídeo de fort night hoy ha habido una nueva actualización bastante grande y es que ya han metido las dos ciudades nuevas bueno de nuevas no tienen nada porque la casería colesterol está igual que antes lo que pasa es que está rodeado de nieve es casería colesterol rodeado de nieve nada más y la otra ciudad es una mezcla entre charca chorreante y oasis ostentoso y se llama oasis chorreante es bastante curioso pero está bien es bastante curioso pero está bien también ha metido bastantes cambios en la taquilla como podéis comprobar igual hay gente que no se ha dado cuenta pero han metido una nueva rareza esta rareza se llama oscuro como podéis comprobar es casi parecido al morado de épico pero es algo más oscuro no sé es algo más morado oscuro sí y diréis porque han pedido esta nueva rareza porque han hecho igual que con lo de marvel porque como metieron objetos de marvel después querían darle otro otro toque otro enfoque otra rareza y como han metido el nuevo pack de reflejos oscuros pues han querido hacer lo mismo este pack ya está a la venta en me imagino que ya está a la venta en todos los países y en todas las zonas y vale 20 euros y trae consigo todo lo que estás viendo todo lo que ves en la pantalla es lo que viene las tres esquinas el pico y las dos mochilas una del cubo y otra el escudo se llama el traje legendario comodino oscuro accesorio mochilero legendario cubo salvaje traje legendario dama roja oscura accesorios mochileros legendario escudo oscuro el traje raro jones y oscuro y el pico raro pico oscuro como han metido todo esto han querido sacar una nueva rareza y no sé si harán como la de marvel que metieron las esquinas de marvel que fueron dos el pico y los bailes y ya está bueno y el ala delta y hasta ahí no metieron nunca más nada de marvel pero si algún día hay una colaboración con marvel me imagino que meterán más cosas y esto será parecido se ha metido todo esto en una nueva rareza y me imagino que más adelante meterán más cosas lo que pasa es que esto de oscuro va va conjunto con el cubo porque si veis todo tiene que ver con el cubo hay un cubo las skins son con las con las runas con las con los glifos del cubo con los símbolos del cubo entonces es muy raro porque si el cubo ya no va a volver meterán más cosas sobre este objeto o sea sobre este no es que no lo entiendo no lo entiendo sinceramente no entiendo la verdad que el pack está está bastante bien o sea son 20 euros o 20 dólares me imagino en depende de dónde ibas y son tres skins un pico y dos mochilas yo lo voy a comprar para que veáis cómo es y así podáis ver con vuestros propios ojos cómo es todo y si realmente os merece la pena os gusta o no os gusta así que gente yo lo voy a comprar y os lo voy a enseñar cómo es todo así que gente vamos allá vale gente ya me he comprado el pack y aquí tenemos todo lo que trae consigo este pack aquí estamos viendo la skin de jones y oscuro la skin de dama roja oscura la skin de como de un salvaje y como estáis viendo todos estos tienen su rareza oscura como la bombardera oscura es la nueva rareza que han metido oscura y vamos a seguir con las recompensas que es el escudo oscuro está chulo lo que no me gusta de este escudo es que las runas los 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 símbolos aparecen no tan no tanto o sea me gustaría más que aparecieran más sabes que aparecieran más pero bueno está bien está bien y tenemos aquí el cubo salvaje que este sí está muy chulo y el pico oscuro que yo creo que está esto está guapísimo o sea esto está muy pero que muy chulo yo creo que entre las skins y el pico o sea lo mejor es las skins y luego el pico porque el pico es buenísimo y esto es todo lo que trae este este pack vamos a ir a verlo en la taquilla mejor vamos a ir a la taquilla y aquí tendríamos las tres skins y como veis están en el apartado de rareza oscuro aquí tenemos al comodín salvaje y como veis es igual que la bombardera oscura tiene los los símbolos del del cubo que aparecen por su cuerpo con la máscara así como oscura la dama roja oscura que yo creo que es la mejor skin o sea esto con los cuernos hay que tiene y los glifos está muy pero que muy chula y aquí tenemos al jones y oscuro que es la skin de de noob de toda la vida pero con un toque oscuro y con los glifos de el cubo vamos a ver la dama roja aquí tenemos el cubo y aquí tenemos el escudo el escudo está muy chulo está muy chulo pero no sé si estáis de acuerdo conmigo que molaría más que sacaría como más veces los 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 glifos por ejemplo mirar el escudo o sea el cubo que está todo el haciendo cosas raras con los símbolos pues molaría que hiciera lo mismo el escudo pero bueno está chulo y como veis mirar la mochila kevin que regalaban creo que regalaban haciendo desafíos también es de rareza oscura y la mochila de bombardera oscura pues también es oscuro y por último tenemos el pico oscuro aquí lo tenemos a ver cómo suena creo que no son igual que el de siempre es el de siempre el predeterminado aquí lo tenemos esto es algo muy soso muy seco y aquí tendríamos el pico oscuro está muy chulo por ciento no esto no no me he fijado pero estoy fijando ahora de que han cambiado los las cosas en la taquilla son más grande todas las cosas verdad o sea las skins y todo se ve como más grande los dibujos ahora tienes mirar si para bajar hasta abajo tienes que tirar una hora aquí vale vale eso no lo voy a fijar pero bueno chicos esto son las skins es el pack legendario las skins el cubo el escudo y el pico y espero que os sirva la ayuda para saber si os merece la pena o no os merece la pena comprarlo la verdad que por 20 euros tres skins un pico y dos mochilas está muy pero que muy bien y si os gustan estas skins si os gusta nada más roja os gusta la skin de noob y os gusta el es que no me acuerdo como se llama este hombre porque yo nunca lo he comprado el comodín pues la verdad que merece muchísimo la pena así que nada gente este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado os agradecería un montón que dejarais un buen like suscribiros si no lo estáis porque hay contenido diario y nos vemos en el próximo vídeo conmigo